Y la República Popular Democrática de Corea ha criticado a Estados Unidos por afirmar que la presión internacional y las sanciones llevaron a Pyongyang a la mesa de negociaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC señaló que Washington no debería interpretar la disposición de Pyongyang a dialogar como una muestra de debilidad. El ministerio también criticó la posición de Washington de proseguir con las sanciones y la presión militar hasta que la República Popular Democrática de Corea abandone su programa de armas nucleares completamente. Además añadió que el gesto de Washington de desplegar activos estratégicos en la península agravará la situación.